¡Sí! ¡Celebrando el amor! ¡Qué más lindo! Torta de casamiento. O sea, no va a suceder. Esta torta es para que me diga, Camila, vamos a casarnos, hagamos las fiestas ya, hay que festejar. Después de dos años de pandemia, ¿qué mejor que casarse, hacer flor de fiesta? Escuchamos. Su novio nunca le propuso casamiento. Es el sueño anhelado de Camila, y hará esta torta con el deseo de una posible propuesta. Uno de los bicochuelos será de limón y romero, el otro de chocolate. Estarán rellenos de cream cheese de dulce de leche y de ganache de chocolate blanco con mermelada de arándanos. La decoración será con flores preservadas. ¿Cómo andás, Camila? ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Contenta! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Me encanta ver las mesas llenas de flores! ¿Y de romero? Como a mí, el romero está muy bueno si tiene 20 segundos de infusión. Después, está nica y amargo. El romero es poco infusado, tiene un gusto de almendras, es divino. Ojo, ¿cómo lo va a meter? Ahora ya lo tengo ahí. Consejo mío. Si lo probaste y te gustó, confía en ti misma, sentíte segura de lo que estás haciendo y seguí en marcha. Tené en cuenta los consejos de John Paul también, pero si ya lo probaste y te gustó... Yo no lo probé y me gustó, le puse apenas. Le debo haber puesto... A mí me pasa muchas veces. Bueno, muy bien. Buenísimo, Camila. Bueno, te vi muy bien. Y fue muy lejos. Muchas gracias. Gracias.